¡Fuertes aplausos, señores y señores! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Gracias a la Brigada de Loro! ¡Gracias a todos ustedes por estar con nosotros! ¡Ya está el señor alcalde, el señor vicealcalde, las principales autoridades de este maravilloso cantón acompañándonos hoy, la primera dama también nos acompaña y de igual forma, la reina de esta hermosa ciudad ¡Bienvenidos! ¡Gracias por acompañarnos, señores concejales! ¡Los invitamos a ubicarse, por favor, en la tribuna de honor que ha sido justamente preparada para todos ustedes! De igual forma, la bienvenida a estas hermosas reinas que están con nosotros, si giran, por favor las hermosas representantes de los diferentes sectores, damas y caballeros que están con nosotros hoy acompañándonos las reinas de la provincia de Odo, de los diferentes cantones están con nosotros hoy, rindiendo el homenaje rindiendo el homenaje a esta hermosa ciudad, a este hermoso cantón a Pasaje de las Nieves ¡Bienvenidos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Segundo! ¡Lasco! ¡Así se hace! Bello y tanto eres pasaje, noble al fin y soberano El fin nace en los amores y colores en mi tierra Brisa y tanto de pasiones, del jugo de sol de tierra Por temor a la belleza, el don aire es delical Por temor a la belleza, el don aire es delical ¡Aquí están con nosotros! ¡Aquí están con nosotros! ¡Vamos a recibir, señores y señores! ¡A la reina de Píos que nos acompaña también! ¡A la reina de Portobedo! ¡A la reina de Salud! ¡A la reina de Tampón de Cagará! ¡A la reina de Tampón de Cagará! ¡A la reina de Chía! ¡A la reina de Atalanta! ¡Reina de Bansa! ¡Reina de Alemía! ¡Reina de Santa Rosa! ¡A la reina de Tampón de Cagará! ¡A la reina de Tampón de Cagará! ¡A acompañada de su actual reina de Pantón de Cagará! ¡A la reina de Tampón 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 de C Gracias por ver el video.